¿Qué es lo bueno de la política? Me tocó caminar Chiapas, Oaxaca, pero caminar adentro, ¿no? En San Cristóbal, ¿no? No, no, adentro. Y es increíble como la gente con un poquito de ayuda, híjole, te da hasta lo que no tienen. Entonces, ese es el buen sabor de la política, el tratar de cambiar las cosas que están mal, de tratar de hacerlas bien, ¿no? Y en ese sentido, yo seguiré en el tema. Yo me tuve que meter a estudiar la licenciatura en Derecho cuando me dan la responsabilidad del PES. Yo no era licenciado en Derecho. Hoy soy, gracias a Dios, titulado. Pero por eso, porque decía, bueno, si me pusieron a servir, tengo que capacitarme, ¿no? Y entraron después yo a estudiar Derecho y hoy los dos somos abogados. Excelente. Lo malo de la política. Y mi hermana llegan por ella a la oficina de encuentro social y se la llevan directo al Cerezo. Y me dijeron, ¿quieres que tu hermana? Sí, ok. Bájate, ten tú el suplente de Mario. Terminé siendo suplente de Mario. Y terminé saliendo del Estado. Es cuando me mandan como delegado del Estado de Chihuahua, que de allá es un servidor. Esos son las malas praxis, las costumbres viejas. Y soy también, y de eso no hablan los medios. Y si eso es lo malo, ¿qué es lo oscuro de la política? No, pues ¿para qué te digo? ¿Qué te cuento? Platíquenos algo de lo oscuro de la política. Híjole, este, son temas bien complicados, ¿no? Un claro ejemplo, Cozumel. Hay un personaje que tú mencionaste hace un rato, ¿no? Que quiere seguir siendo... Actualización para la construcción de un desarrollo turístico enorme. Enorme. Y digo, no nada más es la persona, es la gente que está arriba. Eso es lo oscuro realmente. El poder... Las sequinuelas del poder. Las sequinuelas del poder. El poder usarlo para destruir, porque en este caso no es construir. Le vas a dar... Empleo a 300 familias. Sí, lo destruyes. Todo. Peor. De lo oscuro, ¿no? Que se mide. Palabra. No, no, no. Así que. Gracias por ver el video.